Por supuesto, si usted o cualquiera de sus amigos o parientes son descubiertos escuchando este programa, la emisora negará tener conocimiento de esta recreación nocturna compuesta por jazz, tango, lecturas y bandas de sonido. Divertimento de sábado por la noche finalizará en 120 minutos. Y bienvenidos a una de las grandes estrellas en el show business de la escena de la NXON Theatrón. La gran, fat cat que sabe dónde está. Tiene la escena de 308 lbs. 2,000 tons de soul. Este es Billy Stewart. Billy Stewart. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 O sea, si ponen divertimento, no sé si la búsqueda dará algún resultado favorable, pero si ponen Nicolás Pichersky, ahí pueden vernos exactamente ahora en vivo. También en nuestro canal de Facebook de divertimento, ponemos el link por si quieren entrar. Y en nuestro canal de Instagram, que es Nicolás Pichersky, valga la paradoja, que si pusieron mal mi apellido en YouTube, tampoco lo van a poder poner bien en Instagram. Pero bueno, no importa, aportamos más información. De alguna manera, si quieren verlo en vivo, escucharlo, si la radio pasó tal cosa o tal otra, o en la Compu se escucha mejor, estamos saliendo también por YouTube. Y estamos, como siempre, en el WhatsApp de Radio Nacional Clásica, que es 11-5-335-5367. 11-5-335-5367. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, un poco lo que anuncié, ni bien sonaba la cortina en versión yacera de Misión Imposible. Amos Lee, que tiene mi edad, tiene 44 años, es un ex, no, 45, ¿qué digo? Sí, 45, un gran cantante de soul, de folk y blues. Podría ser hoy un día dedicado a Americana, casi cerquita. Hizo My Ideal, un tributo a Chet Baker. No es el primero, no será el último, nos gustó mucho. Volvemos a repasar el repertorio. Es ese tipo de tributo que tiene que ver con la interpretación. Porque Chet Baker no fue, por sobre todas las cosas, o mejor dicho, para nada, fue un compositor. Lo cual no le quita nada de mérito en la historia de la música popular, que tiene que ver tanto con la composición como con la personalidad, como la interpretación. Bueno, este disco, My Ideal, a tribute to Chet Baker, tiene que ver justamente con aquellos estándares, That Old Feeling, My Funny Valentine, vueltos a interpretar por Amos Lee. Tenemos a Alexander Theroux, un notable pianista del mundo de la música clásica, y con, vamos a seguir hablando de sellos, Herato, Herato, hermoso sello de Warner. En Herato han grabado, por ejemplo, Marta Argerich en su momento, y Daniel Warenboim en sus comienzos. Luego no, luego pasaron a Deutsche Gramm, porque es como el sello de la música clásica. A las asombro que es el primer sello de la historia, de la música, ya del siglo XIX. Pero comenzaron con este muy lindo sello llamado Herato. Y Herato publicó Alexander Theroux con este disco que se llama Cinema, bueno, con un concepto muy simple, las bandas de sonido en versión piano solo o piano con orquesta, favoritas de Alexander Theroux. Y hay algunos clásicos de John Williams, está E.T., está La Vista de Schindler, pero la verdad que es todo muy, muy variado. Y tenemos a Fatma Zahid, que es una soprano que nos encanta, que viene de Egipto, que canta en egipcio, que canta en francés, que canta en inglés, que canta en castellano. Y si hace todo eso, claro, cómo el disco no se va a llamar, en el cual además suma un montón de géneros y estilos, Kaleidoscopio, o Kaleidoscope, o Kaleidoscope, porque vive en Francia Fatma Zahid. Así que vamos a escuchar también a Fatma Zahid con este disco que es buenísimo. Esto es lo nuevo. También vamos a recurrir a la frase de la semana. ¿Qué mirás, Bobo? Pero la vamos a convertir en ¿qué escuchás, Bobo? Bueno, escuchamos a Bobo Stenson. Bobo Stenson es un pianista favorito de este programa. Es sueco. Yo creo que no es más conocido, no es más famoso, no tomó mayor protagonismo, porque pobre, claro, graba en el mismo sello que Keith Jarrett. Te la regalo, ¿no? Quedás ahí medio como segundón al piano, de alguna manera. Es un pianista extraordinario, además tiene otra característica. Es sueco y reinterpreta, y graba unas canciones bellísimas de Silvio Rodríguez, de Suecia, Cuba, no tengo idea cómo, pero graba cosas de Ariel Ramírez, de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanesi. Incluso en los discos de SM, ¿no? Que es un sello que no tiene que ver tanto con los estándares o con interpretar a otros, sino con la libre interpretación y el free play y uno mismo. También vamos a escuchar un poquito de Erma Franklin, a Billy Stewart. Vamos a volver con nuestra sección Bailemos, que hace mucho no... Hace un par de programas, por lo menos no la tenemos presente. Vamos a My Ideal, ¿quieren? Vamos a My Ideal, A Tribute to Chet Baker, de Amos Lee. Esto es un clásico de Jules Stann y Sammy Kahn. Es una de las grandes estándares que hizo Chet Baker, por si se sienten identificados. I fall in love too easily. O sea, me enamoro muy fácil. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last. My heart should be well schooled. My heart should be well schooled. I fall in love too long. I fall in love too SD. I fall in love too soon. Give it to our podcast. I fall in love too many years, I fall in love too close family. You fall in love tooungen. Gracias por ver el video. 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 Vamos a escuchar a Bob Stenson con su trío interpretar de Silvio Rodríguez... Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en Kaleidoscope hace, bueno, un Kaleidoscopio iluminado, colorido, policromático de música. Chic to Chic, el Choclo y la Yavanes, en la cual Sergen Zubour habla de alguien de Yavá, el gentilicio de Yavá, esa isla en la que terminó viviendo el aventurero y traficante, al fin Arthur Rimbaud, gran poeta francés. Todavía tenemos algunos minutos de esta hora. Vamos a volver a Chet Baker, o mejor dicho a My Ideal, a Tribute to Chet Baker. Mi Ideal, o Lo Ideal, un tributo a Chet Baker de Amos Lee, alguien que participó en giras, por ejemplo, junto a Nora Jones y a Bob Dylan. O sea, que está enmarcado en esto que se llama americana, ¿no es cierto? Esta marregamasa folclórica, pero también moderna, porque muchas veces los norteamericanos, cuando se refieren a su folclore, se refieren también al folclore urbano. Nosotros no, lo tenemos un poco más separado. Nadie diría que el tango es folclore urbano, o folclore moderno, si se permite la contradicción, pero válida, urbano, no, no. Pero en Estados Unidos sí, de hecho se habla de folk blues, de country blues, y de cómo el folk se electrizó al fin y al cabo. Amos Lee viene un poco de ese lado, que es algo que nos encanta, nos apasiona. De hecho, el programa pasó, estuvimos leyendo fragmentos de The Philosophy of Modern Song, el nuevo libro de Bob Dylan, hablando de todo ese tipo de canciones en varios casos. Otro clásico de Chet Baker por Amos Lee, no de Chet Baker, sino interpretado por Chet Baker, en este caso de Sammy Fine y Lou Brown, ese viejo sentimiento, that old feeling. Chet Baker por Amos Lee 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 ¡Gracias! ¶¶ 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a escuchar ese disco. Espero que les haya gustado Fatma Saeed, la soprano egipcia, que vamos a seguir compartiendo. El tributo a Chet Baker por Amos Lee. También nos queda Irma Franklin y Alexander Faro con más bandas de sonido. Vamos a una tanda y ya volvemos. 96.7 La Radio Pública Los lunes a las 13 en blanco y negro. Un programa dedicado al piano. En blanco y negro. Con Antonio Formaro y la colaboración de Juan Roleri. En blanco y negro. Los lunes a las 13 por Radio Nacional Clásica. La Radio Pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como Arroba Nacional Clásica y enterate de todas las novedades de la programación. Arroba Nacional Clásica. El Twitter de la 96.7. Clásica y Pública. Los domingos Mariano Rey nos trae Los sonidos del viento. Un programa para transitar entre flautas, clarinetes, cornos y trombones. Y de alguna manera los metales cumplen una función específica en el mundo sinfónico. Dentro del mundo de los instrumentos de viento tienen su código. Por supuesto que su forma de sacar el sonido siempre llama la atención porque está el brillo de estos instrumentos primando en el mundo orquestal. Hay una conexión muy íntima y muy preciada con el sector de la madera. En donde comparten el aire, comparten la emisión y de ahí su toque. Los sonidos del viento. Los domingos a las 15 por Radio Nacional Clásica. La 96.7. Clásica y Pública. La diferencia entre ser moderno y parecerlo está en el dial. 96.7 Radio Nacional Clásica. La Radio Pública. La loud musica. La música. Gracias por ver el video 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 Y ahora Y es más de admiración un No fue tan conocido Y 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 Gracias. 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 Alfonsina y el mar, exquisita versión, creo que la hemos pasado, no sé, me parece que dos, tres veces al año seguro que la pasamos, esta versión, nos encanta, de Ariel Ramírez y Félix Luna, bueno, en realidad de Félix Luna la letra, esta es una versión instrumental, parte de Mujeres Argentinas, Anders Jormin, también contrabajista sueco, lo acompaña a Bobo Stenson, y saben quién es el baterista? Este es Paul Motion, o sea, el baterista, era muy joven en ese entonces, que acompañó a Bill Evans, y Bill Evans reinventa en el jazz la manera de tocar el piano, y es impensable la evolución del piano jazzístico sin Bill Evans, sea Kicharret, sea Brad Meldau. Paul Motion también redefinió la manera de tocar la batería, prácticamente de una sutileza total, de escobillas, no tiene nada que ver con tal vez el modelo de un Elvin Jones u otro tipo de baterista, igual de virtuoso que él, pero que la propuesta iba por otro lado. Vamos a volver ahora a Alexander Fagot, y su disco Cinema, con clásicos de bandas de sonido. Vamos a escuchar ahora. El tema principal de la lista de Schindler, el tema principal de John Williams, el tema principal de Il Gato Pardo, la película de Visconti, con música también de Nino Rota, el tema principal del Padrino, el tema principal de Las Noches de Caviria, volvemos a Fellini, también Nino Rota, y después, para finalizar, el tema principal de Merry Christmas, Mr. Lawrence, con David Bowie, y música, David Bowie no es la música, ¿no?, actuando en la película, compuesta por Ryuchi Sakamoto. Entonces, Alexander Fagot, disco Cinema, piano solo, y en algunos casos acompañado de orquesta, la lista de Schindler, El Gato Pardo, El Padrino, Las Noches de Caviria, y Merry Christmas, Mr. Lawrence. ¡Gracias! 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 Bueno, diversas bandas de sonido Las desanunciamos nuevamente Por si hay alguno que acaba de prender la radio Era Alexander Theroux con la lista de Schindler El vals del Gato Pardo El tema principal del Padrino El tema principal de Las Noches de Caviria De Fellini, Música en Inorota Y el tema principal de Merry Christmas Mr. Lawrence De Ryuchi Sakamoto Vamos ahora, no, vamos a leer algunos mensajes Perdón, que nos llegaron a nuestro YouTube Nuestra forma favorita que tenemos de comunicarnos con los oyentes Porque es comunicación, es chat, es diálogo Nos pueden ver, nos pueden oír Y lo tenemos gracias a nuestra productora y streamer Laura Alejandro Nos escribió Antonio Picho Que nos dice, bueno, nos pidió que subamos el volumen del canal Lo pides, lo tienes Antonio, ya lo hicimos Varios comentarios sobre Erma La hermana de Aretha Franklin Que nos reíamos un poco con eso Bruja Granuja que siempre nos escribe Qué sorpresa encontrarla por acá Muchas gracias Gabriel Alejandro Sánchez que nos dice Nico, buenas noches Un poco tarde pero siempre junto a ustedes Gracias por la música, gracias a vos Gabriel Y bueno, algún mensaje más de Bruja Granuja Que es R.S.R.S. Que es, es algo milenial o centenial que me estoy perdiendo Que son risas, ¿no? Disculpen, por ahí me perdí en algún código de esos Así que muchas gracias a todos los que se comunicaron Y nos escuchan y nos ven a través de nuestro YouTube El YouTube de divertimento Al que encuentran a través de mi nombre y apellido Nicolás Pichersky Vamos a volver ahora a la soprano egipcia Fatma Zaid Que grabó este disco que nos encanta Que dijimos que es uno de nuestros favoritos del año Y sigue teniendo sorpresas A continuación La tarántula es un billo muy malo O según su notación Que tiene que ver con la oralidad de aquella época Más que de la época de la zona de España La tarántula es un billo muy malo Que pertenece a la zarzuela la Tempranica Después esta zarzuela se convirtió en ópera O en opereta en 1930 Pero originalmente fue una zarzuela De Jerónimo Jiménez Con libreto de Julián Romeo Parra De ella, digo para seguir resaltando Todos los idiomas en los que canta Si bien es común que un cantante lírico Cante en varios idiomas No siempre lo hacen bien No siempre está la gracia natural Un buen ejemplo A veces es ese castellano tosco Con el que algunos cantantes líricos Se meten con el tango Sin tener origen latino La tarántula es un billo muy malo Por Fatma Saïd Y luego Choublier O sea, he olvidado Que es la versión francesa Y con letra De la composición de Astor Piazzolla Oblivion Que es una belleza Ambas por la soprano Fatma Saïd De su reciente disco Kaleidoscope La tarántula es un billo muy malo No se mata con Piero Ni palo Y luego no se mata con Piero O sea, he olvidado Que es un bummer Que es un baño Que es un billo muy malo Que es un billo muy malo Que es un billo muy bien Y luego no se mata con Piero Sin tener origen No le temo lo rayo ni mala Ni le temo otra cosa mamana Que me hizo mi pare ma guapo que el gallo Pero ese bicito lo parta un raso Ay marido, ay marido Mi está entrando un osuore Que me ha dejadito seco Y comio de picor Era que mi me ha picado La tarantula da Nina Y por eso me quedado Madergao di una sardinia Si coman lo men que mardita lara Que tiene la barriga pinta una guitarra Bailando sicura tal quanto dorá Ay malagia la regna que me me diga No... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No vieron que él en un momento hace un personaje que baila tango siendo ciego? Bueno, mi abuelo cantaba tango siendo sordo. Y risas. Te proponemos un recorrido por el ingenio y el humor en la música. Disculpe, muchachos, que ladré esta queja, pero es que yo vengo de la guardia vieja. Porque siempre hay que mirar el lado satírico de la vida. Y disfrutar del mejor swing de buen humor. Nuestra sección humor y música a la que también teníamos un poquito olvidaba... Vamos ahora entonces a la remake de la tiendita del horror, la versión de los 80 con nuestros queridísimos... Tenemos dos queridísimos acá, Ricky Moranis y Steve Martin, por lo menos. Y Steve Martin interpreta uno de nuestros personajes favoritos que nos provoca espanto y fascinación, que es un dentista que tortura a gente. En el cine hubo varios, ¿no? Willy Wonka, el padre de Willy Wonka, que era Christopher Lee, que era como un dentista desquiciado. Y Maratón de la Muerte, donde acaso de manera más perfecta y pesadillesca hay un nazi dentista o un dentista nazi. O las dos cosas al mismo tiempo. Steve Martin en esta escena canta, actúa, todo lo hace bien. Y es como un regato que le hice a su madre. Y yo de chico quería ser dentista porque torturaba mascotas y hacía cosas así. I'm a dentist, Steve Martin. ¡Gracias! 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 Indica que nos estamos despidiendo. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a los últimos que se comunicaron a través de nuestro YouTube. Muchísimas gracias por los mensajes y por la escucha atenta. Vemos que hubo cosas que gustaron bastante, como por ejemplo Fatma Said y su disco Kaleidoscope, que a nosotros también nos gustó muchísimo. Nos vamos con Chet Baker, o mejor dicho, con el homenaje a Chet Baker de Amos Lee. Muchísimas gracias Marcelo Marine, la operación técnica, como siempre Laura Alejandro, nuestra VGA, productora audiovisual, streamer. El adiós de este programa va a ser con Todo me sucede a mí, Everything Happens to Me de Tom Adair y Matt Dennis en la versión de Amos Lee. Si les gustó este disco, se llama My Ideal Attribute to Chet Baker. Aquí está Amos Lee con... Me siento identificado, ¿no? Un poco los paranoicos nos sentimos un tanto así. Todo me sucede a mí. Es sin signo de pregunta, por eso uno se lo dice así. Nos reventamos el próximo sábado con más divertimento. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Mi partner always trumps I guess I'm just a fool Who never looks before he jumps Everything Happens to me A first I thought that you Would break this jinx for me que Allah would turn the tricks and then despair and then despair oh but now I just can't fool this head that thinks for me I've mortgaged all my castles in the air ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diferencia entre ser moderno y parecerlo está en el dial 96.7 Radio Nacional Clásica La Radio Pública